Hola, bienvenidos al video de hoy. Aquí estamos en la finca Aguara y yo soy Craig. Hoy vamos a hablar de la permacultura, más en la teoría de la permacultura y cómo lo aplicamos aquí en la finca. Cuando yo descubrí la permacultura, yo quería encontrar este video, el video que vamos a hacer las próximas semanas, sobre la permacultura, pero en nuestra zona y con nuestras condiciones. Eso significa del desierto, de poca lluvia, con mucho viento, con bancales, con estas condiciones. Vamos a hablar de los 12 principios de la permacultura. Esto es algo que escribió David Holmgren, uno de los cofundadores de la permacultura, con Bill Mollison. Bueno, antes de empezar, la permacultura para mí no es una religión, entonces hay que ser flexible dentro de estos principios. Algunos van a significar más o menos para ustedes, como me pasó conmigo también. También hay que ver si funcionan para ti o no. Entonces, no hay reglas ahora, pero solo son ideas y son cosas que a nosotros nos ayudan mucho. El primer principio es observa y interactúa. Entonces, hay algunas cosas en que es mejor pensar antes de empezar a trabajar en la finca. Uno es el sol. El sol aquí en Tenerife, en nuestra parte de Tenerife, pega un montón. Es un gran problema para algunas cosas aquí y es importante saber esto. Plantar verduras no es fácil aquí. Plantar cosas sensibles así no es fácil. Arrancar una lechuga aquí significa regar dos veces al día al principio, por ejemplo. Entonces, hay que pensar en el sol y lo que significa para lo que quieren cultivar. Hay varias soluciones para nosotros aquí. Uno es tener árboles grandes, que hablamos de guama, por ejemplo, o de tipuano, o árboles así, que son muy grandes. Y una de las razones es para que dan sombra a las otras cosas. No queremos sombra 100%, pero queremos sol filtrado. Hablamos de sol filtrado en este sentido, que aún reciben su luz y es importante, pero no un sol directo fuertísimo. También hay que pensar en las direcciones cardinales. Aquí estamos en el desierto, pero tenemos la ventaja que nuestros bancales van en esta dirección y en esta dirección es el este. Entonces, vamos bajando al este. Eso significa que tenemos más sol por la mañana. El sol de la mañana es menos agresivo porque la tierra aún está fresca de la noche. Y por la tarde, nuestros propios bancales dan sombra a muchas cosas. Y el sol de la tarde es mucho más fuerte. Ha tenido el día entero para calentarse la tierra. Entonces, nos da cierta protección esto. También, si hay cosas más sensibles que queremos plantar, árboles o lo que sea, lo plantamos más pegados a las paredes de las bancales. Están más protegidos, tienen más sombra, están más protegidos del viento también. Ok, entonces, miramos aquí un poco. Hemos plantado un par de cosas nuevas aquí. Son los árboles de mis hijos que querían plantar, naranjas. Hay uno aquí y hay otro aquí. Querimos protegerles bien y darles mucha oportunidad para crecer bien. Son para los niños, entonces es importante que sus cosas funcionen. Entonces, eso que estaba diciendo antes, lo plantamos al lado de la pared. Ahora recibe bastante sol, pero por la tarde la pared significa que está en la sombra dos o tres horas antes que el resto de la finca. Entonces, está más protegido en este momento que necesita protección y un poco de mimos. Entonces, por eso lo plantamos aquí. También tenemos algo de sombra de los lillipillis. Lo plantamos en el borde de las canteras para dar sombra y para también proteger el viento. Y lo plantamos, los plantamos en estos árboles hace dos semanas y ya están saliendo hojas nuevas y están muy bien aquí. Ha funcionado muy bien. Ok, el último comentario de esto que acabamos de plantar, mi hijo y yo aquí. Es un pequeño cama para plantar verduras y también con la idea que tiene protección del sol. Esto es un árbol de guama y también está más pegado a la pared, entonces va a recibir más sombra por la tarde. Y están saliendo muy bien las cosas aquí. Ha funcionado muy bien. Y el sol aquí se seca muy rápidamente todo y con verduras tan pequeñas es un desastre. Lo hemos intentado en otros años, a plantarlo sin protección y no funciona aquí. El sol pega demasiado y se seca demasiado rápido las cosas. Ok, otra observación que hicimos aquí es que sufrimos mucho por el viento. Tenemos varios frutales aquí que pierden toda su fruta con mucho viento o pierden las flores que producen la fruta después con mucho viento. Entonces es algo muy importante para nosotros plantar cortaviento. También era un experimento encontrar cosas que nos dan algo, pero sirven para cortar el viento. Tienen que ser muy resistentes. Hay un par de cosas aquí para enseñar. Tenemos mucho lili pili en los sitios peores de la finca con el viento. Y crecen bien. Incluso están muy bien y también dan fruta. Entonces dos cosas muy importantes ahí. Hay muchos cortavientos que se pueden usar, que no necesitan mucha agua también, pero hay pocos que hacen todo esto y te dan fruta después. Otros son los olivos que tenemos aquí. Los olivos en esta cantera, por ejemplo, tenemos olivos en el extremo del borde de la cantera, al lado del viento y el sol, hablando de sol antes. Y también es una cosa que están muy bien, no necesitan mucha agua y son muy resistentes. Y nos dan fruta también, nos dan olivos y el aceite. Entonces muy bien así. Si tenemos frutales más sensibles, la idea es tener cosas muy resistentes en el lado del viento, que siempre aquí vienen de la misma dirección. También es una cuestión de observar. Las cosas más sensibles están por detrás de esas cosas tan fuertes. Por ejemplo, hay una cosa aquí que crece muy bien, pero sufre mucho en el viento. Es la parchita. La parchita, tenemos condiciones perfectas para ello. Lo plantamos en el principio como cortavientos, pero no funcionó. Entonces, ahora sí funciona bastante bien que tenemos algo para protegerles y la parchita detrás. Y funciona mucho, mucho mejor. Y bueno, solo es un ejemplo de la parchita. Todas las cosas más sensibles, como el plátano, sufre mucho por el viento. O cualquier cosa que después de un viento fuerte, que hay fruta en el suelo, las flores en el suelo, tenemos granadas, por ejemplo. Tenemos muchísimas granadas por el viento también, que caen las flores con un viento fuerte. La idea, entonces, es plantar esas cosas detrás de sus protectores. Otra cosa que hay que estudiar, observar en el principio, es la temperatura. Nosotros estamos en Tenerife, eso significa que tenemos muchos, muchos microclimas aquí. Entonces, también es una cuestión de estudiar exactamente dónde está tu finca y no Tenerife en general. Porque en la montaña arriba o en la costa abajo, son completamente distintos aquí. También de un valle al otro valle al lado, la lluvia puede ser muy distinta también. O temperatura. La temperatura ahora, para nosotros, es importante para saber qué cultivos podemos tener y qué árboles podemos tener. Por ejemplo, el propietario anterior aquí plantó algunas almendras. Los árboles están muy bien, pero aquí no tenemos el frío en invierno para poder producir frutas en las almendras. Entonces, no tenemos almendras. Los árboles están sanos, pero necesitan más frío en invierno, por ejemplo. O en el principio, queremos plantar cacao y cacao necesita más calor que tenemos aquí. Entonces, hay que estudiar bien los árboles que puedes plantar en tu zona acerca de la temperatura. Y después hay cuestiones que para nosotros no cuentan, porque mucha gente está muy interesada en qué pasa cuando baja al cero la temperatura. Jamás ha pasado aquí, entonces no estudiamos esto nunca aquí, porque no va a pasar. Pero en otras zonas, sí. En otras zonas de Tenerife, sí. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Sí, también lo mismo para las temperaturas altas. Hay frutales o cualquier cosa, plantas, lo que sea, que sufren con demasiado calor. Entonces, la gente normalmente con una finca tienen prisa, porque una árbol necesita cinco años o más para producir bien. Entonces, la gente se siente una presión de plantar y esperar que sale bien. Si pueden esperar un año, tienen su finca nueva o tu terreno nuevo y espera un año para mirar el agua, para mirar el sol, para mirar el viento, para mirar todas esas cosas. Y después plantar basado en esta información y va a funcionar mucho mejor a largo plazo. También entiendo la presión que tenemos también aquí, plantar primero y a ver qué pasa después. Pero mejor observar primero, un año o más incluso, pero bueno, un año. También hay que mirar la tierra que tiene. Hay tierra con pH muy alto o muy bajo. Hay tierra con mucha arena o más arcilla. Hay, bueno, muchas tierras distintas. Y también es importante saber qué tipo de tierra tienen para saber qué pueden plantar después. Hay cosas que necesitan un pH muy alto. Entonces, planta esas cosas. En nuestro caso sería así, que tenemos un pH muy alto aquí. También hicimos una analítica aquí que ofreció el gobierno de aquí para hacer un análisis del suelo. Y nos enseñó que el pH y también que otros problemas que hay con esta tierra. En nuestra tierra hay problemas de falta de orgánica, materia orgánica. Entonces, ha sido una obsesión hasta ahora, de esos 10 años, añadir como sea materia orgánica. La materia orgánica ayuda a los microorganismos, ayuda a mantener el agua más tiempo en el suelo, ayuda a la formación de hongos. Ok, seguimos hablando de la tierra un poco. Hay otros métodos para comprobar cómo es su tierra. No hay que hacer la analítica en el laboratorio. Claro que es mejor. Ya ha cambiado la cosa aquí en Tenerife. Ya no es gratis. Entonces, quizás no es la mejor opción para ti, en tu finca. Se puede comprobar la tierra con otros métodos. En mi clase de permacultura lo hicimos, lo metimos en un bote de cristal con agua. Y después de agitarlo, hay que dejarlo, no me acuerdo, varios días creo, o un día. Pero lo miramos la semana después. Y se separa en capas la tierra. La parte más pesada, obviamente, está por debajo, la piedra, la arcilla, esas cosas. Y se ven bien las capas que tienen en su tierra. Vimos en mi tierra, lo hicimos con la tierra de aquí, de la finca, y se separó en casi todo arena, pumita arriba, y muy poco acilla y muy poco materia orgánica. Es otro método para hacerlo también. Hay muchos más métodos que se puede investigar también. Seguimos en el contexto de la observación, ahora acerca del agua. Antes dije que es bueno si pueden esperar un año, antes de plantar cualquier cosa, para saber también cuánto agua tiene de lluvia. Es súper importante saber esto antes de plantar, para saber qué se puede plantar en tu terreno. Lo hicimos con un pluviómetro. Qué palabra. Es súper fácil, súper barato. Y después de un año, bueno, un par de años, llevo ocho, diez años mirando el agua aquí. Entonces sé cuánto agua esperar aquí. También es importante saber cuándo llueve. No llueve todo el año aquí, ni mucho menos. Entre marzo y octubre aquí no hay lluvia, nada. Entonces era una gran ayuda saber esto, para saber cuándo plantar los árboles, por ejemplo. Los últimos años siempre preparé todo para plantar en octubre, porque ayuda mucho que yo no tengo que regar para mantenerlo vivo en el principio. Si se puede usar la naturaleza en ese sentido, es una gran ayuda. No pedimos muchos árboles en el pasado tampoco, pero se ahorra mucho tiempo y energía mía, que yo no tengo que regar tanto. Este año fue el mejor de todo. Plantamos diez árboles y una semana después llovió. Tres semanas después llovió otra vez. Ha llovido suficiente para mantener esos árboles que están débiles en el principio, vivos, y era una gran ayuda saber esto y saber cuándo plantar. También si tienen acceso a agua, es importante saber cuánto cuesta esta agua, cuánto agua tienen disponible. Aquí tenemos una acción de agua, y es una gran ayuda esto también. También podemos así plantar cosas que realmente no son de esta zona exactamente. Hemos cambiado el concepto, estamos intentando no plantar cosas que no son adecuadas para esta zona, porque no se sabe cuánto tiempo vamos a tener esta agua. Se puede cambiar, y para mí es mejor tener cosas que pueden vivir con el agua que cae del cielo. Es más seguro así. También en nuestro caso reciclamos las aguas grises de la casa. La casa no está muy cerca de aquí, pero no está conectada con la finca, entonces es un poco en rollo subir esta agua aquí, pero es una agua que puedo usar en nuestro caso para regar la primera cantera. Casi siempre tengo suficiente agua de la casa reciclada para mantener la primera cantera de arriba. Y claro, hay un montón de trucos que enseñamos en otros videos de cómo mantener mejor el agua en el suelo más tiempo para evitar evaporación y para usar el agua mejor. También es muy bueno pensar en eso. Claro, aquí estamos en el desierto, la obsesión es ahorrar agua y mantenerla más tiempo en el suelo. En otros sitios con mucha lluvia es otro pensamiento, pero aquí es lo que tenemos. Entonces, este es el primer principio de la permacultura, de los doce. Vamos a seguir hablando de los otros once en otro momento. El primer paso, el primer principio, la observación y la interacción con la naturaleza, no en su contra. Bueno, gracias por ver el video de hoy. Gracias por hacer la suscripción, si lo han hecho. Hasta la próxima. Chao. Gracias por ver el video, ¡Gracias!